San Juan Bautista es uno de los santos más emblemáticos de la Iglesia Católica, uno de los principales propulsores de la fe cristiana y de iniciación, al encargarse de bautizar a cientos de personas bajo la gracia del Espíritu Santo, sin dejar de mencionar que bautizó al mismo Jesús. Por esto y más, la Iglesia lo convierte como el único santo a quien se le celebra tanto el nacimiento como la muerte, que tuvo lugar a través del martirio. San Juan Bautista